Ay amor, ¿y dónde andas? Sabes que es íntimo lago Tire tu mañuelo al río Para mirarlo como se unía Era el último recuerdo De tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito Pero el río un día A la playa al fin me lo volverás Pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el nido que se quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Sabes, hay cosas en la vida Que no sabes lo que tienes Hasta que lo ves perdido Tire tu mañuelo al río Para mirarlo como se unía Era el último recuerdo De tu cariño Que yo tenía Te fue yendo despacito Pero el río un día A la playa al fin me lo volverás Pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el nido que se quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Música Música Música